Muy bien, estamos de vuelta aquí en el Dominical de Panamericana Televisión. Isaacarías Oxa, que es un rescatista de Chivay, ha convertido la historia de Ciro Castillo Rojo en un mito, en una leyenda, en una especie de cuento. Ha escrito una narración que se llama El Misterioso Romance de Ciro, un cuento que se ha agrupado dentro de otros más, que se titulan Tradiciones del Colca. Vamos a ver esta nota que nos ha preparado Lourdes Castillo. ¿Cómo era posible un aposento y una graciada damisela en un lugar tan alejado de los pueblos del Colca? ¿Sería un sueño? ¿Una alucinación? ¿O el encanto de una sirena? Al día siguiente, como si nada hubiese ocurrido, reanudaron el viaje, pues tenían que atravesar la sagrada montaña del Bombolla, de este a oeste, para unir Madrigal con Tapay. La muchacha, ebria de celos, y el joven atorondrado, tomaron un pequeño sendero para empalmar al Jatumñán, o Camino Grande, en el sitio arqueológico denominado Malata. Una pareja, una sirena y el Colca, son los elementos principales de un cuento en el que Ciro es el protagonista. Esta historia, a diferencia de la real, tiene un final mágico, pues el muchacho no muere. ¿Quién es la persona más indicada para contar la trama de estos dos muchachos quienes van en busca de aventura y placer al Colca? Que el propio autor de esta narración fantástica, el guía de montaña, Zacarías Oxa, originario de Chivay. El mismo que participó en la búsqueda de Rosario Ponce y Ciro Castillo Rojo. Tras disfrutar del Roque de Chicha durante la fiesta jubilar de Yanque, en el centro arqueológico de Uyuyuyu, Ciro y Rosario se trasladaron en bus local por las polvorientas carreteras del Colca, hasta el minero pueblo del Madrigal. Al día siguiente, junto a los últimos rayos del sol otoñal, acompañados con el viento del atardecer, tomados de la mano, se alejaron del pueblo en pos de aventura y placer. Según el cuento El Misterioso Romance de Ciro, el estudiante retorna al lado de Rosario y le confiesa que había pasado la noche con una mujer hermosa. Siempre, según el relato, sorprendida por la infidelidad, más aún con una ninfa, la joven explota en ira y en un arranque de celos, empuja a Ciro. Por fin llegó el nuevo día. Ella descendió por una grez de heladera y él por una rocosa quebrada imaginaria. Ambos bajaron abriéndose camino al azar. Muy cerca del camino en construcción, situado a media montaña, la joven divisó a un puma agazapado tras una taruca, ansioso de devorarla. Mientras que el puma consumaba su deseo, la lángua muchacha se camufló entre pinaguas y chonas. Recuperada del susto, prosiguió camino hacia la choza, ubicada sobre una garganta de roca granulosa, allá en la aguada. Junto con los últimos rayos del sol, llegó exhausta al refugio deseado y rompió el llanto incesante, arrepentida de lo que había dejado a su apasionado Ciro. En el cuento de Zacarías Oxa, Ciro decide quedarse en el nevado Bomboya, al lado de la sirena de soltera Pacha. Este es el primero de una relación de 30 cuentos oriundos del Colca, en los que se descubren una a una las leyendas sobre los enigmáticos secretos que esconden las montañas. Ejemplar cuyo prólogo fue desarrollado nada menos que por el doctor Ciro Castillo Rojo. Un día que me sorprende escribiendo, me pregunta qué hacía, y yo le dije que lo que estoy haciendo, ¿no? Y me dice, qué interesante, a ver, términalo para que, para verlo, ¿no? Terminé de escribir, le mostré y le pareció muy interesante. Así que él me animó a poderlo publicar, ¿no? Zacarías nos contó durante la entrevista que mientras buscaban a Ciro oyó ruidos extraños. Al principio pensaron que el joven continuaba vivo y lo animaban a guardar energías, pero después llegaron a la conclusión de que se trataba del alma de Ciro. Había mucha gente que apoyaba a través de sus llamadas, que decían que eran médium, eran chamanes, rosacruces, etcétera, quienes decían que Ciro estaría con vida, y que estaba herido y que lo estaban jurando y tanto, ¿no? Y entonces como para calmarlo, pues llamé. Ciro, guarda tus energías de mañana, bajamos a rescatarte. El montañista y escritor ha sido amenazado por teléfono, según dice, por ser uno de los testigos claves. Además, Oxa tiene su hipótesis sobre lo que ocurrió con Ciro y Rosario en el Colca. Y los tuvieron, ambos, digamos como rehenes en algún lugar. Y al querer deshacerse del muchacho, lo van a llevar hasta este punto, seguramente caminando bajo amenaza. Y probablemente le hayan quitado el calzado o para que no se defienda o para que no se escape, ¿no? Sobre las posibles críticas que podría recibir por hacer un cuento respecto a esta historia, que sin lugar a dudas ha sido una novela interminable, seguida a diario por todo el país, manifestó no tener malas intenciones. Lo suyo es la ficción. Esto es ridículo, porque en primer lugar, no fue mi intención, ya les dije, sino es que me anima el doctor. Yo apunto a vender, a difundir, no el cuento de Ciro, sino todos los cuentos que tengo aquí, este también tiene cuentos que me los contaron mis abuelos, y algunas son de mi propia vivencia, de mis caminatas en mi tierra, en el Colca. ¿Cómo era posible un aposento y una agraciada damisela en un lugar tan alejado de los pueblos del Colca? ¿Sería un sueño, una alucinación o el encanto de una sirena? Ciro, ilusionado por una ninfa que le insinuaba a tomar el camino en el que Rosario le había puesto, aceptó alegremente y se internó junto con la extraña y sensual mujer en la enigmática garganta aguas adentro en un viaje sin retorno. En el libro del rescatista Oxa, todo es ficción, ¿no? Y ha sido contado con la aprobación del doctor Ciro Castillo.